¿Qué es la UNUDI? Señor Lee Yong, Director General de UNUDI, en representación de la República de Costa Rica, tengo el agrado de extender mis felicitaciones a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en su 50 aniversario. La UNUDI indudablemente ha jugado un rol estratégico a nivel global coadyuvando en programas y acciones destinadas a la erradicación de la pobreza y la desigualdad. Este trabajo lo ha logrado por medio de un desarrollo industrial sostenible, con agenda de innovación, infraestructura, educación, igualdad de género y protección al medio ambiente. Como usted bien sabe, Costa Rica ha sido calificada por las instituciones financieras internacionales como un país de renta media alta. Eso ha significado la exclusión progresiva de fuentes de cooperación. Precisamente recordamos la Conferencia de Alto Nivel de Países de Renta Media en San José. Esta conferencia se denominó Desafíos para el Desarrollo Sostenible y la Cooperación Internacional en los Países de Renta Media, el rol de las redes para la prosperidad. Fue organizada en 2013 por el Gobierno de Costa Rica con el decidido auspicio de la UNUDIN. Este encuentro brindó un espacio con distintos actores, público-privado, con el fin de fortalecer el diálogo internacional, intercambiar mejores prácticas y consensuar una declaración para impulsar nuevas formas de cooperación internacional mediante redes de conocimiento. Nuestro país aún tiene brechas estructurales que superar. Como lo destaca el informe que está por publicarse, se trata de un análisis de nuestra realidad elaborado por las instituciones costarricenses con el apoyo y la metodología de CEPAL. Tal instrumento refleja un enfoque más amplio e integral, alternativo y complementario a otros criterios que permita más adecuadamente valorar la asignación de los flujos de la asistencia oficial al desarrollo en la Agenda de la Cooperación Internacional. Paralelo a este proceso, estamos discutiendo una propuesta para el desarrollo de una Agenda Nacional de la Eficacia de la Cooperación. Con ella reforzaremos la efectividad, trazabilidad, medición y calidad de la implementación nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin duda alguna, tenemos grandes retos derivados de la Agenda 2030, del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y de las brechas nacionales que en buena medida hacen coincidir los Objetivos Nacionales de Desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Para enfrentar estos retos, debemos migrar paulatinamente hacia nuevos modos de producción y de consumo para así descarbonizar nuestras economías. Debemos avanzar hacia nuevas formas de organización, de institucionalidad, de convivencia social y de vida. debemos traducir a la práctica y el ideal de una sociedad más inclusiva y justa, donde nadie se quede atrás. Compartimos los valores y la visión de la UNUD. La organización, a su digno cargo, es líder en el cumplimiento de estos instrumentos, en especial del objetivo número 9 de construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Naturalmente, Costa Rica cuenta con el decidido apoyo de la UNUD para llevar adelante estas tareas comunes que construyan un bienestar continuamente progresivo de todos y cada una de las personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!